Comete una infracción sin que medie la presencia de una física, de una autoridad. Las multas son las mismas que se imponen de forma ordinaria, son multas en dinero, con ocasión de infracciones de tránsito. Lo particular de estas fotomultas es que son detectadas por medios tecnológicos, por caramaras de video o elementos similares, digamos. Esa es la única diferencia. Actualmente se ha regulado en la ley 1843 del año 2017, aunque tenía una normatividad, digamos, anterior. Eso no es reciente en Colombia, pero la normatividad actual es la ley del 2017. En 2020, un fallo de la Corte Constitucional establece que esas multas están, llamémoslo, condicionadas a que la cara de la persona que va manejando el carro sea claramente identificable para que sea el sujeto al que le tienen que poner la multa y no se dé, como estaba en la norma, un sistema de solidaridad con la infracción que llevaba a que fuera el dueño del vehículo, el que está registrado en el RUN, el que tendría que responder. ¿Cómo se notifican? Tenemos dos formas. La primera es la que debemos respetar todos, que es la notificación personal, que es la que se hace dentro de los tres días siguientes a la fotodetección. Pues te decía, no es fotomultas, es fotodetección. Pero a esos tres días siguientes, debe sumarle 10 días siguientes, que son los de verificación, que es cuando se hace la detección mediante la cámara, el especialista debe hacer la revisión de si es legal o no y se envía. ¿A dónde? A la dirección electrónica o a la dirección física de que tenga registrada la persona en el RUN. Entonces, antes hablábamos de tres, ahora estamos hablando de tres días. Una vez tú la recibas, tienes derecho a debatirla, que eso es de lo que se trata la impugnación. Si lo haces, ese proceso dura hasta un año. Si dura más de un año, ya se declara caducidad. Pero si no lo haces, tienen 10 días para dictar la resolución, que esa sí es la fotomulta. Y la segunda que tenemos es por aviso. Consulten a profesionales especializados en el asunto, en este caso, en infracciones de tránsito, a efecto de que les ayuden a ponderar si existió o no la infracción y cuál es el mejor camino. Si es viable, entonces, primer camino, vamos y pagamos. Nos acogemos a las respectivas reducciones de multa porque ese puede ser el mejor camino. O si efectivamente no se cometió la infracción y es viable adelantar el proceso, pues toca presentarse dentro del proceso, dentro del término legal, que se realice la audiencia pública dentro de la audiencia pública por realizar sus propios descargos. Hay un...